Oye, es la versión 2013 Arriba, arriba, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Esta canción mexicana Rata en mi mente En la disco o en la playa Tienta el ambiente Oye, es una locura Mamá, 2013 Mueve como tú quieras Es el nuevo estilo Báilalo, báilalo Ves para que no seas tímido Gózalo, gózalo Ten cuidado, no te pierdas el ritmo Báilalo, báilalo Todo te está permitido Gózalo, gózalo No vamos sin poner una mano en el piso Para bailar en la bamba Para bailar en la bamba Si necesito una boca de gracia Una boca de gracia Pa' ti, pa' mí Ay, 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 ay Por ti seré, por ti seré, por ti seré Todos juntos hacemos la bola Una lluvia de papeletas Como si fuera el día del carnaval Sigue con tu movimiento, nena Huéltate como mi bamba loca Lo que quiero es solo una cosa Que cante mi gente este tema ¡Es una nueva mano! ¡Hey! Oh, 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 oh No vamos de rumba Oh, 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 hoy El verano ya empieza Oh, 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 hoy Sigue Oh, 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 hoy Baila esta banda loca Baila la cosa y a mucha Para bailar la banda Para bailar la banda Si necesito una poca de gracia Una poca de gracia Pa' ti, pa' mí Ay, arriba, arriba Ay, arriba, ay, arriba Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti A lo máximo Bamba, bamba Sube la mano Bamba, bamba Boila conmigo Bamba, bamba Y canta conmigo Bamba, bamba Y ya se acabó Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba